¡TODY! 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 Y ahora un consejo muy especial para vos que estás en casita Así es, preparar recetas con TODY ahora es más fácil Además de tomarlas cuando quieras Puedes incluirlas como ingrediente en sus casques, galletas, tortas y helados Deja volar tu imaginación Busca TODY en sus diferentes tamaños También en su nueva versión live Anímate a prepararlas ¡Todo lo puedo con TODY! TODY, 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 ya lo saben Búsquenlo en cualquiera de tus tiendas TODY, para ti y para toda la familia Aquí hay TODY en su presentación live Y el TODY clásico que no puede faltar en tu mesa Ninguna diferencia en sabores, por si acaso A mí me encantan los dos Pero si querés ir al final, si sos una persona que está haciendo dieta Tómate el live, ya sabés Y poné dos cucharadas en todas tus galletas, en todos tus postres Y te va a salir mucho más rico Y todo el mundo va a decir, ¿qué le estás echando a tus postres? Su secreto va a ser TODY Con este consejo nos vamos con ustedes chicos Adelante ¡Código rojo! ¡Chicos! ¡Código rojo! ¡Ay mamá! ¡Las personas han comenzado a enloquecer Marquina! Por los cuatro de Córdoba, no puedo creer ¡Código rojo! ¡Código rojo! ¡Código rojo! ¡A enloquecer Marquina! Porque está descubierto que los días rojos tienen un 10% extra de descuento ¡Código rojo! Toda esta semana enloquecete con los días rojos Porque llegaron los días rojos de Fair Play ¡Código rojo! ¡Código red! ¡Sí señores! ¡Código rojo en Fair Play! Ya, muy bien Bueno, ahora como tenemos un juego nuevo, tenemos que poner un nombre nuevo Bueno ¡Volví! ¡Volví por mi equipo! ¡Volví por mi equipo! ¡Por el nombre de mi equipo! ¡Eso! ¿Ya pensaste un nombre, Ori? ¿Ya pensaste? No ¿O se quedan con ese nombre? Nos quedamos con ese nombre Ya, vamos a hacer los pokehuevos Los pokehuevos Nada más Me gustó, Gabriela Pokehuevos Ya, listo, eso vamos a hacer nosotros Pokehuevos Oye, no se vale No, ya somos pokehuevos Oye, no, yo puse el nombre Lo tuyo es mío y lo mío es tuyo Eso, eh Nosotros primero nos adoramos Ya, las hueveras ¡Las hueveras! ¿En serio, Oriana? Pokehuevos No, no se pueden quedar con nuestro nombre Oye, en verdad no se pueden quedar con nuestro nombre Ustedes serán las hueveras Un piedra, papés, a ver quién se queda Ya, piedra, papés, tijeras Usted se adivina Ahora sí Creo que no fue la manera correcta Las hueveras Ya, nos quedamos nomás como queramos No, ahora por castigo ustedes son los hueveros No, somos, nosotros somos los huevo bigotones del poder Huevo, ya, listo Ya, paparati ¿Cómo era la cosa? Muy bien muchachos Ahora sí, ya están los equipos conformados Ya tienen nombres Poquehuevos Poquito ortodoxos Pero funciona Lo que tienen que hacer ahora es Escoger a un representante del equipo Ya Tarzan Tarzan El universo está protegido por el poder de Gilman Ahí está, por favor Ya Muy bien Una vez que tienen el representante Las chicas, ¿quién sería el representante? Eliana Elu Elu, muy bien Eliana Tienen tarjetas al frente Cada una tiene una adivinanza con su respectiva respuesta No me digas Lo que tienen que hacer es Definir cuál de los dos en este momento va a empezar la ronda A la Yanquenpo Dale Yanquenpo A la Yanquenpo, muchachos ¿Quién empieza la ronda? A la Yanquenpo Muy bien Empieza Sebastián Usted toma la tarjeta y le da la adivinanza a Eliana Y entre las tres tienen 15 segundos para adivinar la respuesta correcta Si no, deberán escoger un número de huevo Y Sebastián lo deberá reventar en la cabeza de Eliana ¿Las tres tienen que ayudarse? Las tres se ayudan, pero una responde Con calmita, ya se va el huevo Duele Muy bien, muchachos Están listos Están listas, chicas Sí, estamos listas ¡Vamos con que huevos! Ahora sí, Sebastián De que termine de decir la adivinanza, corren los 15 segundos ¿De acuerdo? Ok La adivinanza de Sebastián es Vuela sin alas, sopla sin boca ¿Qué es? Desde ahora, tiempo ¡Vamos! Vuela sin alas, sopla sin boca ¿Qué es? 15 segundos No saben, no saben No sabiendo Respuesta Y la respuesta, Sebastián, es ¡Correcta! ¡Se libran! ¡Vale! ¡Bien, bien, bien! Los pokebuevos se libran Ahora sí Es el turno de Eliana Eliana dice a vos Una vez que termine de decir la adivinanza, corren los 15 segundos ¿De acuerdo? 3, 2, 1 ¡Vamos! Tengo ojos y no veo Agua, pero no bebo Y tengo barba y no me afeito ¡Ay, no sé, chicos! ¡15 segundos! ¡Vamos! ¡Silencio el público! ¿Cómo era? ¿Cómo era? Oye, difícil Tengo ojos y no veo Agua, pero no bebo Y tengo barba y no me afeito ¿Qué soy? Debe ser una fruta ¡Más de una fruta! ¿Qué cosa? No, espera No, es que ojos y no ve ¡Tiempo! La respuesta, Sebastián La hortaliza La hortaliza La cebolla No sé ¡Corre tiempo ya! La respuesta es ¡Ya, chao, ya! ¡Cebolla! Y la respuesta correcta era ¡El coco! ¡Muy bien! Sebastián ¡Sin tocar! ¡Sin tocar! Deberá de escoger un número Del 1 al 20 Del 1 al 20, dale, viejo El 10, el 10 ¿Por qué el 10? Un número par No, el número par El 3 El 3 El 3 El 3 Eliana toma el 3 Sebastián ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, no! Por favor, que estén La remanga La remanga La remanga ¡Qué lástima! ¡Qué perdió! ¡Dos! ¡1 ¡Huevo! Dale, fuerte, fuerte ¡No, no, no! No era ¡Rómpalo! ¡Tiene que romperlo! ¡Ay, ya le dice! ¡Rómpalo! ¡Dale, la remanga! ¡Rómpala! ¡Ah! ¡Era así! ¡No tenía nada! ¡No tenía nada! Opino que se lo lleve Sí Muy bien, ahora sí ¡Ah, eso! ¡Tapémoslo con un pañito! ¡Claro! También ¿Quién? ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! ¡No tenía nada! ¿Y cómo hicieron para vaciarlo? Pero como lo hacía el chavo ¡Chin! Hicieron un huequito Es producción Como comía el chavo ¡Tela! ¡Tela! Por aquí ¡Tela! ¿Qué papel? La mini pedestal estaba toda la mañana ¿Con papel higiénico aquí? Ya Con los juegos didácticos Ahora sí ¡Muy bien! ¡Muy bien! Oye, ¿quién? Oriana, yo Es el turno de Los varones El representante ahora es Eber Paz Muy bien Eber Tome la tarjeta Y nuevamente Termina de decir la adivinanza Y corre los 15 segundos Corre tiempo Desde ahora Adelante Todos preguntan por mí Pero yo no pregunto por ti Y siempre doy vueltas por aquí ¿Quién soy? 15 segundos ¡Vamos! Ni idea Esa sí está muy difícil Buena esa Todos preguntan por mí Pero yo no pregunto por ti Y siempre doy vueltas por aquí ¿Quién soy? No, es imposible No puede Imposible No Vayan pensando en un numerito Ya, tiempo ¡Tiempo! Muy bien, chicas Respuesta La respuesta es Respuesta La que tengan Ya, ya Vamos, la respuesta Ya ¿Es el tiempo o el reloj? La hora La hora La hora Decídase en una de los tres El tiempo o la hora La hora es lo mismo El tiempo o la hora El tiempo ¿Sí? Tiempo Muy bien Y la respuesta correcta era El reloj ¡Correcto! Pero dijo tiempo ¿Cuenta? Tiempo, reloj, hora Pero dicen que es correcto Es lo mismo No El tiempo Tiempo o hora Tiempo o hora Tiempo o hora dijeron No reloj No reloj Y la respuesta es reloj La hora no gira El que gira Es el reloj El que gira es el reloj No la hora ¿Lo hacemos válido? Pero está bien Porque el tiempo No me refiero El tiempo de distancia Ok, aquí me dicen Acá abajo me dicen Que es correcto Entonces vamos Vamos al turno de las chicas Muy bien El turno de las chicas Tomen la tarjeta Aquí está Tomen la tarjeta muchachas Y terminan de decir la adivinanza Y corre el tiempo Tres, dos, uno Vamos Cuando me amarran me voy Y cuando me sueltan me quedo ¿Qué soy? Esperen, esperen Momento, momento, momento Momento Oye, ¿y la hacemos? Háganle la adivinanza A Talma Roca Que ya está preparada Porque ya se viene El avance informativo Así que Talma Roca Cuando me amarran Atención Talma Roca Cuando me amarran Me voy Y cuando me sueltan Me quedo ¿Qué soy? Adelante Talma Con el avance informativo Un saludo muy fuerte Para la gente de Bigote Le cuento que sobre la adivinanza No se me ocurre nada A ver, vamos a ver Después de que dé el informe El avance informativo Y más adelante Les de fondo Con ustedes El avance informativo De Notivisión Central Estudiantes hallaron Un cadáver En la zona de Riberalta Se trata de una persona De sexo femenino De aproximadamente 30 años Que aún no ha sido identificada Su cuerpo se encontraba En estado de descomposición Con signos de violencia Se cree que fue abusada Sexualmente Y luego apuñalada La policía investiga El horrendo caso En Santa Cruz Se registró Un nuevo atraco Delincuentes Asaltaron a un ciudadano En Montero Cuando salía De una entidad financiera Le robaron 105 mil bolivianos Y escaparon Disparando al aire En los últimos dos días Se han registrado Tres atracos A librecambistas Y aún no hay Ningún detenido Asesinan a un policía En Río de Janeiro Durante un registro De rutina Un sujeto Le quitó el arma A un policía Y lo asesinó Con ella La víctima Es el oficial Alejandro Aparicio Dos Santos De 36 años Ocurrió en la ciudad De Río Branco Acre Y seguimos En el ámbito Internacional Se incendió Un crucero Con más de 500 Personas a bordo A 5 kilómetros De las costas De San Juan En Puerto Rico El fuego Inició en las máquinas Y avanzó rápidamente Pero felizmente Se logró evacuar A todos Sin lamentar Víctimas fatales Ni heridos Este fue El avance informativo Los desarrollos De esta y más información Hoy en Notivisión Central Siga disfrutando De Bigote Respuesta incorrecta Tal Marroca Me la debe El público Le va a responder Público ¿Cuál era la respuesta? Cuando me amarran Me voy Y cuando me sueltan Me quedo ¿Qué cosas Hoy? Zapato ¡Muy bien! Era el zapato Era el zapato Era el zapato Gracias Bueno, ya saben Después de Bigote Se viene Notivisión Central Para que usted Sea el mejor informado Ahora tocaba a Gaby Ahora Listo Sacamos esa adivinanza Seguimos Otra, otra Vamos Hoy están al revés Muy bien Gabriela se agarra su turno La adivinanza Y va a correr el tiempo 3, 2, 1 Vamos Me ponen sobre la mesa Me cortan pero no me comen ¿Quién soy? Ya, está fácil Me cortan pero no me comen Me ponen sobre la mesa ¿Qué cosa cortamos y no comemos? ¿Quién soy? Me comen ¿Qué soy? Está corriendo el tiempo Claro, ya sé entonces ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Quién será? ¿Qué será? Ya está el 15 segundos Ya está Tiempo Muy bien muchachos Su respuesta es La respuesta es La servilleta Eso es Eso es Sí Segurísimo Eso es Corregoramos Gabriela Si es correcto Tomá Sí 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 Muy bien Vamos Eso Ahora sí Eso Vamos Es el turno de los varones Hasta el momento Solamente los chicos han perdido una vez Oye huevo No, porque fue correcto de los dos Ah, fue correcto Ah, de los dos fue correcto Ah, verdad Es el turno de los muchachos Pero ahora yo me encargo de Ay, con Marquina ¿Por qué me tocan con Marquina? Hueva sopa, Oriana No, vamos Tome la tarjeta Vamos Marquina Dice así Escuche muy bien Es blanco como una hoja Y dientes tiene Aunque no muerde ¿Qué es? Vamos Corre tiempo Está difícil Yo que ustedes me rindo De entrada Está difícil la verdad No, no se va a poder Listo Ya ganamos Es blanco como una hoja Y dientes tiene Aunque no muerde Tiempo ¿Qué es? La respuesta Vigo todas Listo Es como huevo Es como huevo El ajo ¿El qué? El ajo Pues no señores Era el ojo Mentira Mentira Era el ajo Era el ajo Qué buen chiste Correcto para la chica No quieren perder ¿Cómo adivinaron eso? Muy bien Es el turno de las bigotonas Los adivinamos Oriana Adelante Ahí va Ah Dale, dale Lana sube Lana baja ¿Qué es? Tiempo Vamos Oye Lana sube Lana baja ¿Qué será? ¿Qué será? Ya tengo la respuesta Muy bien La respuesta es Si Lana sube La navaja ¿Qué será? Pues es la navaja Y la respuesta era Correcto Oye Correcto ¿Cómo se va a asustar? Ahorita va la respuesta Es el turno de los varones Vamos a Elu Nuevamente Sebastián Puts Adelante Tome la tarjeta Aquí va Soy pequeño como un botón Y tengo energía de campeón ¿Quién soy? Tiempo Vamos Soy pequeño como un botón Y tengo energía de campeón ¿Quién soy? Es catalogada como la Adminanza más difícil del mundo No se puede Tiempo La respuesta Milotonas Numerito Chicas Numerito Una pila Y la respuesta correcta es Sebastián Pila Pila Una pila ¿Qué? La respuesta es Correcta Correcta Muy bien Es el turno de las chicas Adelante Vamos a Elu La adivinanza Está buena ¿Qué hay entre el río y arena? Silencio ¿Cómo? Silencio ¿Cómo dijo? ¿Qué hay entre el río y arena? Silencio La gente Silencio 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 Sebastián La respuesta La letra R La D Ya dijo la letra R Incorrecto ¿Cuál era la respuesta? La E La E ¿La qué? Le sopló más leve ¿La qué? La E La E Oye pero dijo arena La E Ya dije huevo Y arena ¿Qué hay entre el río y arena? Y arena La letra R Muy bien Sebastián Huevo Tiene que escoger un número Huevo Huevo La gente ¿Qué dice? ¿Qué número? Del uno al cuánto? Del uno al veinte Ahí te está ayudando la gente Menos el cuatro Diez El diez Diez El diez o el cinco Mándale El cinco también Ya diez El público dice diez El diez El número diez Ahí buscando el huevo diez Que terminará en la cabeza de Sebastián Puz Huevo 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 Tres Fuerza Dos Ay pobre Uno Huevo 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 Guarzo Qué belleza Oye bien la gente Gracias punto Gracias Dale Gaby Dale Gaby Ahí ya tengo miedo Es el turno de Everpass. Suerte de campeón. Ever, tome la tarjeta y diga la adivinanza. Dice, desde el día que nací corro, corro sin cesar. Corro de día, corro de noche hasta llegar al mar. ¿Qué soy? Uy, no, esta no se puede. ¿Cómo de nuevo, de nuevo, de nuevo? Desde el día que nací corro, corro sin cesar. Corro de día, corro de noche hasta llegar al mar. ¿Qué soy? Ay, este... Atentos. ¿Será Forrest Camp? Forrest Camp. Forrest Camp. Tiempo, chicas. Forrest, Forrest. Sí, Forrest. Tiempo. La respuesta, muchachas, es... Forrest Camp. Forrest Camp. La marea. La marea. La marea, eh. Y la respuesta correcta era... El río. El río. El río. Sí, aquí pinche. Aquí pinche. Huevo. Señorita. ¡Huevo! 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 Deberá escoger un número. ¡Huevo! Un número del 1 al 20. Menos el 4 y el 10. ¡El 1! ¡El 1! ¡El 1! ¡Ay, no! Ey, hee, hee, hueón que te di. ¡Ay, en la coco! ¡Con fuerza! ¡Vamos! ¡Y... Arrmana la repugela! Arrmana la repugela. Arrmana la repugela. Arrmana la repugela. Arrmana la repugela. ¡L directly. Muy bien. ¡Ever Pass! ¡Ay, no! Vení más acá, vení más a Chavo en la mesa. En, 3... ¡Ay, duele, duele! ...2... ...1... ¡Huevo! El paseo Te asusté por un momento Te salvaste Te salvaste Es el turno de Gabriela Me toca, me toca Adelante Atento ¿Qué es, qué es Que te sigue y no lo ves? Vamos tiempo Silencio ¿Qué es, qué es, que te sigue y no lo ves? Ya, listo, algo que no lo ves, algo que te estás diciendo Silencio ¿Qué? Dígalo La sombra Tiempo, la respuesta correcta es Ever ¿Cuál es su respuesta? La sombra Y la respuesta correcta, Gabriela, era La sombra Bien, la sombra Vamos Hasta el momento Yo creo que Ever Si sabes todas las adivinanzas Oye, si Esa la respondí yo Hasta el momento muchachos Silencio, hasta el momento Van ganando las chicas Con solamente un error Bien Contra dos de los varones Vamos Es el turno de Carlos Marquina Ya La adivinanza para las chicas es Es tuyo y lo usan los demás Más que tú ¿Qué es? Es tuyo y lo usan los demás Más que tú ¿Qué es? Es tuyo y lo usan los demás Más que tú ¿Qué es? Ya, 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 ya El nombre No, 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 no ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿El nombre? ¡Vaya, che! El nombre ¿Considera su respuesta? Muy bien Está bien No quiere cambiar Le damos una oportunidad Oriana Fiorella La respuesta de ustedes El nombre Carlos Marquina La respuesta era El 4 de los varones Están caminando por el muelle Tiemblo Atento Ah, mire cómo tiembla Acá, acá La respuesta, señor Carlos Marquina Es Ninguno Porque los gatos no hablan Exacto Claro No puede decir Oriana Fiorella La respuesta correcta Era Ninguno Porque los gatos no hablan Oye, no Yo quiero aclarar eso A mí, Noemí Y me sacaron Si o no Me sacaron Y me dijeron No puedes ver nada Acá, salí de acá Muy bien Ahora sí Es el turno nuevamente De Ever y Eliana No, Sebastián Sebastián y Eliana Sebastián La adivinanza para las chicas Es ¿Qué es lo que vuela Y no tiene alas? Ay, ay, ay Voy a ver quién, eh Mira cómo piensan Mira cómo razonan Corre el tiempo Menos de cinco segundos Cuatro, tres Dos Uno Tiempo Su respuesta, muchachas No, está muy difícil La respuesta de ustedes es El tiempo El tiempo Eso debe ser Perfecto Eso debe ser Y la respuesta correcta El señor Sebastián es El globo Eso El globo Valía por ser Muy bien Sí es Huevo 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 El globo Huevo que pringuemos mucho eso Ahí va Atentos Para no manchar tu ropita Huevo En Tres Dos No voy a grabar en slow motion Dale, dale Uno Peor que te piliquen las piernas Un poquito más así Para que no chorree Eso, eso Huevo Vacío 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 Cambiemos de nombre Los huevos vacíos de la vergüenza Oye, tenemos tanta suerte Es el turno de Eliana González Noemí se hizo un revuelto con los huevos Lo dejó todo vacío Vamos Sebastián Eliana González Ok, Sebastián, atento por favor Vamos Yo quiero mirar la cara de Eper ¿Quién es mi cara? Ajá ¿Quién es? Que se parece a ti Pero no es tú Thor ¿Thor? ¿Cómo? ¿Quién es que se parece a ti Pero no es tú? Silencio Silencio Tiempo Muchachos Su respuesta es Tu reflejo El reflejo Sí Sí, el reflejo es Sí, el reflejo Eliana González La respuesta correcta era Tu gemelo No está lejos Incorrecto Yo no tengo gemelo Yo no tengo gemelo Huevo 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 Escoja Sebastián El ocho Ya dice el ocho El ocho Público ¿Qué número? El ocho El ocho Dos Ya dijeron diez Cinco Cinco Siete Cinco entonces Cinco Siete por ahí ¿Cuál? No te vamos a dar nada Cinco Ya El público dice cinco No haya cinco El número cinco Cinco o ocho Cinco Cinco Ya, tiene O sea, cinco Cinco Cinco, cinco Vamos Escogió el cinco Vamos Ahí está Vamos Acá vamos Sebastián Dale Elu Vamos Hace bien el huevo al pelo Muestra el huevo Elu Ahí está El número cinco Por si acaso Muy bien Ahora sí Vamos Tres En tres A la frente Se va Se va Es un poco agresivo El ingeniero Pero está bien en la cabeza Vamos En la cabeza Tres Dos Uno ¡Huevo! Bien se va Oye nada No es mi Devuelva el revuelto Basta ya La producción tenía mucha hambre Parece Y desayunaron Revuelto de huevo Vení Gaby Atentos Ya vamos Esto va de la siguiente manera Van ganando las chicas Con dos errores Dale Gaby A tres de los varones Ya Ya Esta Puede que defina todo ¿De acuerdo? Ya Everpass La adivinanza Para las chicas Es Caballito de banda a banda Que ni come ni anda ¿Qué es? Caballito Caballito de banda a banda Que ni come ni anda ¿Qué es? Caballito de banda Caballito 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 de banda Atentos Caballito 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 ¿Qué podrá ser? Caballito A Tiempo La respuesta, Gabriela Cegana El auto La escoba Su respuesta Un camión, si o si un camión Un caballito Eso, eso Perfecto, excelente Un caballito de mar, dice Y Everpass, la respuesta correcta Era, no se como lo hace El puente Incorrecto para las chicas ¡Huevo! 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 Elija, elija Elija Escoja un número Elija Del 1 al 20 El 20 Buscamos el 20, muy bien Uy, está pesado Uy, está pesado ¡Ay no! ¡Su cabello! Atentos En 3 2 1 ¡Huevo! ¡Huevo! ¡Nada! Hoy no ha reventado Ni uno Se van a acabar La adivinanza Ni un huevo Ya, vamos Vamos, tal vez Muy bien Es el turno de Gabriela La adivinanza Para los chicos es Dice Si soy joven Joven quedo Si soy viejo Viejo quedo Tengo boca Y no te hablo Tengo ojos Y no te veo ¿Qué podría ser? Creo que ya sé chicos De nuevo por favor Si soy joven Joven quedo Si soy viejo Viejo quedo Tengo boca Y no te hablo Tengo ojos Y no te veo ¿Qué podría ser? Tiempo La respuesta De los varones Es Respuesta También puede ser Sí, sí, sí Una foto Es una foto Es una foto Sí, definitivamente Una foto Sí, una foto Claro, porque tiene ¿Qué debe ser? La respuesta correcta era El cuadro El cuadro de foto ¡Ah! ¡Ey! ¡Eso! ¡Correcto! Bien Bien Muy bien Vamos Vamos, Jory Eso es algo Atentos El marcador El marcador está Tres a tres ¡Ay! Tres a tres, eh Tres errores varones Tres errores mujeres Estamos igualados ¡Espate! ¡Vamos! Ahora sí Carlos Martina La adivinanza Para las chicas Es Ahí está, va a ser Está al revés Ahí está, vamos Chiquitica Como un ratón Cuida la casa Como un león ¿Qué es? El cantado El cantado Perfecto Perfecto La respuesta Corre La llave La llave La llave Espere Todavía hay tiempo Todavía hay tiempo Tienen 15 segundos Tienen 15 segundos La llave La llave ¿Había tiempo? Había Y ahorita acaba de terminar Claro 15 segundos Se los dije al principio Oriana Antes La respuesta de Oriana Fiorella era La llave Y la respuesta correcta Señor Marquina es No es Es el ave El ave ¿Qué dijo? Muy bien El ave Ahí está Respuesta correcta Vamos con esta última Por el momento Ahí va Me amasas y me amasas Y si no me amasas bien Me dejas aplastada ¿Qué es? Algo con masa debe ser ¿Cómo es? No me digas ¿Cómo es? ¿Cómo es? Me amasas y me amasas Y si no me amasas bien Me dejas aplastada ¿Qué es? Una pizza Silencio chicos Silencio Silencio A ver mirá 15 segundos Tiempo 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 La respuesta Carlos Marquina Es una pizza Sí Ja 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 ¿De qué se tiene ignorante? Oriana Fiorella Carlos Marquina dice Que es una pizza Huevo 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 Y la respuesta correcta Era la plastilina Huevo 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 ¿Qué dice el público? ¿Ustedes creen que voy a tener miedo A ver los huevitos vacíos? Número ¿Qué número? El uno ¿Qué número? El ocho dice por ahí El siete también se pronuncia El diez El diez El diez El número diez El uno ya ¿Por allá qué dicen? El uno El nueve No hay a uno El ocho El cuatro El ocho 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 Vamos a riquezo Ahora sí Le sacan el El trombo Por favor El long motion Por favor ¿Su celular? El long motion ¿Su celular? ¿Dónde está el celular? Es long motion Ahora sí Oye Gaby No se tome la molestia No yo me voy a tomar la molestia No se preocupe Todos los huevos están vacíos No no se preocupe Epa 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 Oye soy su esposa Eso El long motion Ay no sé cómo se desbloquea Ahora sí No pasa nada Marquina Ay Dios mío ¿Está bien? Ya Ya espere Muy bien ¿Preparado? Para todo Y hacemos el conteo En Tres Dos Uno ¡Vamos! Y ¡Huevos! Mamá no quiero comer más huevos Cuando tengo hambre me da un huevo Y si no me lleno me da un huevo A mí no me da un huevo Basta, basta Basta Creo que era el único huevo que estaba Oye hace bien al pelo Marquina A ver Marquina ¿Cómo tiembla por ese huevinco? A ver ¡Chua, chua! ¡Chua, chua! Momento naranja Momento naranja ¡Aquí una fotito chico! ¡Venga, venga! Momento naranja ¡Venga, Marquina! ¡Venga, Marquina! ¡Venga, para acá! ¡Una, dos, y tres! ¡Eso! ¡Me la debes, Oriana! Quiero este juego de vuelta Y ahí sí que te voy a lanzar muchos huevos ¡Eh! Ya vas a ver ¡Arquina el cabello, Marquina! ¡No te preocupes! ¡Aca lo que hace tu ojo! Oigan, chicos, para que vean Miren, vengan, vengan Todos los demás tienen huevo adentro Todos ¡Ah, no me digas que el huevo tiene huevo! Pensé que tenía ¡Atención! ¡Atención! ¡El huevo tiene huevo! ¡Aplauso! ¡El huevo tiene huevo! No, pero todos los que reventamos estaban vacíos Estaban vacíos Pero denle la toallita No te puedo creer, a ver Oye, todos Limpiate con la toallita Toma, Marquina ¡Qué increíble! Toma, señor Marquina, por favor Mira, vacío ¿Por qué? ¿Por qué no me tocó? Toma ese No, no puedo ¿Por qué no me tocó ese? ¡Qué pena! Marquina, yo me animo a acompañarte ¡Toma la cámara que temblabas, Marquina! ¡Ah, basta, Oriana, basta! ¿Qué va a hacer, Sebastián? Yo me animo a acompañarte, amigo Para que no estés solo Somos un buen equipo ¿De verdad, Sebastián? ¡Atención! ¡Atención al huevo! ¡Tome con el huevo! ¡Timo amigo! ¡Ah, por qué sé! Es mi muestra de amistad A partir de ahora, Sebas Serás mi más mejor, amigo A la que acaba el programa ¿Estás seguro? Estoy muy seguro, amigo Solo por hoy Decisión de él Él solito se metió en esto Somos un equipo No estás solo, Marquina Debería ser lo mismo Debería ser lo mismo, Eber Porque perdimos Los hombres perdieron Así que, Sebas se une A los perdedores ¡Ay, no! ¡Ay! ¡Qué huevada! ¡Qué huevada! ¡Qué huevada! ¡Qué huevada! ¡Qué huevada! ¡Buenos días, Marquina! ¡Felicias! ¡Elu! ¡Eber! 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 ¡No, señor! ¡Eber! ¡Eber! Usted solo debería hacerlo ¿Qué pasó? Usted solo debería Reventarse el huevo ¿Estás seguro, chico? ¿Te vas a unir Al equipo Porque aquí Si uno pierde Perdemos todos Sí Así que ¡A lo suyo, Marquina! ¡La rái! ¡A remanga la repuja! ¡A la remanga la repuja! ¡A la remanga la repuja! ¡A la remanga la repuja! ¡Vamos, Eber! ¡Eber! ¡Eber! El... Sí ¡Muestro de compañerismo! ¿Y saben qué? Los hombres El equipo de los hombres no está solo ¡Gabriel! 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 Le doy el huevito Sabía que no nos ibas a dejar solos, Gabriel Ya, ya, listo, yo yo lo hago ¡Gabriel! 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 ¡Auto huevazo! ¡Auto huevazo! ¡Vamos, Belén! ¡Venga! ¡Venga! ¡Adentro, adentro, adentro! ¡Oiga, no! ¡No le hagan eso! ¡Ya no, chicos! ¡No! ¡Yo no lo estoy obligando! ¡Es su decisión! Ya, por amor al programa, por amor a nuestro trabajo ¡Bravo! ¡Bien! ¿Qué es, pues, un huebingo? ¿Qué es, pues, un huebingo en la cabeza? ¡Di! ¡Una docena! ¡Ay, una docena! ¡Por amor al programa! ¡Para que vean el cariño que le tiene a Bigote! ¡Gabriel! ¡El pastor falso a la cuenta de Bigote! ¡Bien! ¡Pero no estamos solos! ¡No, ya no! ¡Nakamura! 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 ¡En las buenas y en las malas! ¡Nakamura que nunca nos abandona! ¡Nakamura que siempre nos demostró solidaridad! ¡Compañerismo! ¡Yo no le obligo! ¡Yo no le obligo! ¡Yo no le obligo a nada! ¡Sólo le entrego el huevo número 17! ¡Nakamura! 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 ¡Huevo! ¡Huevo! ¡Nakamura! ¡Huevo! ¿Está seguro? ¡Nakamura! ¡Nakamura! ¡Gleny! 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 Yo qué hace maravilla de coco, estoy de sed ¡Mentecata, vaya a tomar caldo de inguiria! ¿Por qué lo hace Gleny? ¿Y luego viene Noé? Con el bebé que viene en camino, vale ¡Vamos, vamos! Por la familia también, por la esposa y por el bebé que viene ¡A la cuenta de... ¡Bingote! ¡Gleny! ¡Qué huevada! ¡Qué huevada! ¡Qué huevada! ¡Ay, qué huevada! ¡Melisa! 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 ¡Vamos, es el último huevito! ¡Vamos, Melisa! ¡Vamos, Melisa! ¡Nuestra jefa de piso se anima! ¡Ahí está! ¡Melis! 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 ¡Esta es una muestra de compañerismo! ¡Vamos! ¡Sí, pero se cae! ¡Vamos a calmarlo! ¡Ven cuidado! Oye, Melis, ¿tienes algo increíble que todos los días se cae? ¡Sí o sí! ¡Los zapatos son rebalosos! ¡Es su cábala! ¿Por quién lo hace, Melisa? ¿Por quién, Melisa? ¡Por la tía! ¡Por todos los boliches de Santa Cruz! ¡Eso! ¡Vamos, Melis! ¡Vamos, Melis! ¡Vamos, Melisa! ¡Vamos, Melisa! ¡Auto huevazo! ¡A la cuenta de Pijote! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Mamá, no quiero comer más huevo! ¡Cuando tengo hambre, me da un huevo! ¡Y si no me lleno, me da otro huevo! ¡A mí no me gusta para nada! ¡Para el desayuno jamón! ¡Ocho! 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 ¡Pocho! 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 ¡A por a los bigotones! ¡A por a los bigotones! ¡Y el creador del juego! ¡No estamos solos! ¡El director creativo del programa, Pocho! ¡Dice que su director! ¡Dos huevos con gorro! ¡Dos huevos con gorro! ¡Vamos, Pocho! ¡A por a los borros! ¿Qué dice el público? Uno sin gorra o dos con gorra. Porque él también siente cariño por el programa. Dos, 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 dos. Dos. Estamos negociando. Vamos. ¿Por quién lo hace Pocho? Por el programa. Por el programa. Vamos, muy bien. Por rey, te por rey, te ya. Eso. A las cuentas de Bigotel. ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡No es! ¡No es! ¡No es! ¡Hola, chicos! ¡Ya vamos, vamos! Ahí está, ahí está. ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Ah! 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 ¡Qué huevada! ¡No había! ¡Qué huevada! ¡No había! ¡Mirá! ¡Tenía huequito, te lo juro! Se supone que no tenía. ¡Mirá el huequito! Ya está. Ya se supone que no tenía. ¡Listo! Bueno, atención, 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 porque tenemos, después de esto, un aplauso para todos los que quieran, por el programa, por Bigote. Y tenemos muy buenos consejos con Elu, a la planta, Elu. Así es, vengan para acá porque les tengo un consejo. Hemos vuelto a clases y yo tengo un consejito para todos ustedes. Porque para ir al cole existen miles de diseños de mochilas y loncheras. Pero a la hora de escoger lo que va adentro, mamá, elige Yogurelo Escolar de PIL. Tiene más cantidad, es más rico, más nutritivo, tiene vitaminas A y D3 y solo cuesta un boliviano. Ideal para tomarlo en el cole, en casa, en el parque o en cualquier lugar. Yogurelo Escolar, tu mejor compañero. Y es de PIL, así que ya saben, todos ustedes tienen que probar Yogurelo Escolar. A ver, me encanta, mi favorito es el de PIL. Yo quiero uno de PIL. Esto vamos a probarlo, ¿eh? Ay. Yo también. Yo amo el de PIL, de verdad. Yo esta vez quiero durar uno, pero quiero probar uno de PIL. Así que ya saben, Yogurelo Escolar de PIL, tu mejor acción. Nos vamos a una pausa y enseguida regresamos con más diversión. ¡El cigote! Hola gente linda del YouTube. Te recordamos que las segundas partes siempre las dejamos en la descripción de los videos. Te voy a guiar para que lo hagas correctamente. Por ejemplo, tú estás viendo la primera parte de Bigote en YouTube. Como ves, solo está la primera parte en el canal de YouTube. Debes apretar la pestaña para abrir la descripción. Haces clic aquí para ver la segunda parte. Y de ahí te va a llevar a la publicación con la segunda parte en Cochabandido.com. Y otra observación es cuando no pueden ver los videos. Tienes que hacer clic en el botón de Play. O sea, esta es la segunda parte. Vas a hacer clic en el botón de Play. Zoho. Como ves, te deja apreciarlo correctamente. No hagas clic en las letras, ya que el YouTube muchas veces no deja ver los videos desde el celular. Pero sí desde nuestro sitio, ya que es como si lo estuvieras viendo desde tu computadora. Si un video se queda sin audio, eso es porque tenía muchos temas o un tema con copyright. YouTube le quita el audio y por esta razón lo bloquean. Nosotros haremos lo posible por subirlo a otro servidor. Si un video te gustó y quieres compartirlo, puedes hacerlo dando clic en los íconos de las redes sociales que están aquí. En la red social de tu preferencia. En Cochabandido puedes ver otros programas haciendo clic en este menú. No solo compartimos programas de tele, también tenemos otros contenidos interesantes. Como por ejemplo, cómo comprar por internet desde páginas como Aliexpress, Ebay o similares. Y todo con una tarjeta de débito. Si quieres buscar otros contenidos, puedes hacerlo desde el buscador del blog. Escribe lo que te interesa y te va a aparecer contenido relacionado. La mejor forma de agradecer es compartir la página en tus redes sociales. Eso nos inspira a seguir publicando. Muchísimas gracias por visitar cochabandido.com Un saludo a todos los fans de la tele boliviana y a los que les gusta el trabajo de Cochabandido. Eso sería de momento y sigue disfrutando de tu programa favorito. Que no quisiste escuchar. Y continuamos con más bigote y atención porque yo... ¿Qué pasó, Diana? Te estabas robando una fanta. No, es que yo sé, yo sé lo que pasa. El sabor favorito mío. Te diste cuenta que la fanta papaya es la mejor, la más deliciosa, la más rica. No, porque yo siempre digo el sabor de la... Dos chicos, pasa. Que las dos fantas son delitantes, tanto la papaya como la fanta naranja. Son deliciosas y nos acompañan en los momentos más especiales de nuestra vida. Y lo mejor, los sabores de la diversión son Fanta. ¡Qué deliciosas! Ven, Fanta, Fanta. Juega la mejor con Fanta. No lo olviden. Dash juega la mejor con Fanta. Deliciosa. Fanta papaya y tan. Fanta naranja, los mejores sabores. ¿Y a la secreta de Bigotona, cuál le gusta más? ¿La Fanta naranja o papaya? Ambas. Las dos. Ambas, depende de la tía. Vamos con los chicos que tienen algo para presentarnos. Vengan chicos, por acá. Creo que todos están mal por los huevos. Todos están ahí. Pero bueno, ¿qué tiene que ver para nosotros? Tengo para contestarle. Bueno, primero quiero preguntarle algo a todos. ¿Se portaron bien? Como siempre. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, chistoso! Eso significa que no, que no se portaron bien. Usted se sigue portando mal. No, no, pero chicos, si quieren ver qué es lo que pasa detrás de cámara, aquí está el backstage. Venga todos, venga todos, hay que verlo, hay que verlo. ¡El backstage! ¡Divote! ¡Corre el backstage! ¡Vamos! ¡Dale, play! ¡Dale, play! ¡Dale, play! ¡Dale, play! ¡Vamos a conocer allí! ¡Vamos! No, 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 no! ¡Gaby, exigencia musical de hoy día! ¡Hoy quiero Gabriela! ¿Cómo era Oriana en la canción? Oriana, Gabriela, ¿qué? ¡Ah, Modinho de Gabriela! ¡Modinho de Gabriela! ¡Modinho de Gabriela! ¡Ale, asciende una brasilera! ¡Ya, ve! Ven, ven Everpass ¿Qué pasó? Backstage con Everpass Quiero mostrar el novio de Oriana Solo que esto puede ocasionar serios problemas con las pequeñas saltamontes Pero todo que sea por una noble causa Por el backstage de Everpass Muy bien Aquí está, con ustedes ¿Qué pasa Oriana? ¿Qué fue? Yo iba a invitarle chocolate, ¿puedo? Vamos a compartir Chocolatito Qué rico Y nos regalan un pedacito de una canción romántica Espera pues Everpass Ya, vamos a esperar En verdad que yo me estoy adorando Los cuatro de Cú Córdoba ¿Ya escucho siempre? Siempre adelante, siempre conテ Espera No, ya, pues no. Siempre adelante, siempre con fe. Siempre he buscado el sol de un nuevo amanecer. Todo es posible, ya lo verás. ¡Feliz! ¡Para ti! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Qué temor! ¡Ahí está! ¡Bienvenido a Bigote! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Hola! ¡Oh! 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 ¿Se parece a Tartan? ¡Tartan, Tartan! ¡Mucho! ¡Contratado! ¡Contratado! ¡Es mejor que Tartan! A ver, así! ¡Así, pues! ¿Quién es? ¡Oh! ¡Lenny! ¡Lenny! ¡Ciafe! ¡Oh! ¡Buena! ¡Cuera! ¡Buena! ¡Buena! ¡Gracias! ¡Gracias! Fan número 1 Sí Fan número 1 ¡Examen! Hoy día, ¿quién se celebra? ¡Día de la bandera! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien! ¿Y qué me llamo, amigo? ¿La oveja? ¡Bienvenida, amigos! ¡Hola! Te escucho Oye, ¿me vas a subir ya? Ya, ya, ya está yendo ¿Qué? ¡Oye! ¿Todo bien? Te veo contenta ¡Todo bien, gracias a Dios! ¡Qué lindo! ¡Gracias a Dios! Todos gracias, gracias, Tira Y gracias a que está acompañada ¡Muy bien acompañada! ¡Muy bien acompañada! ¡Vamos a poner buena música esta tarde! ¡Eso, muy bien! ¿Sí o no? ¿Sí o no que vamos a bailar harto ahora? Un montón, ¿no? ¡Nada! Muy bien, bigotones Ese fue el backstage bigote con Everpass ¡Everpass! ¡Eso! Mañana tenemos mucho más, jueves ¿Sí o no? ¡Jueves! ¡Muy jueves! ¡Nosotros lo pueden perder! ¡Va a estar increíble! ¡Tenemos un programón! ¡Mucha diversión! ¡Muchos juegos! ¡Eso, eso! ¡Fue locura! 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 ¡Angidol! ¡Fue locura! 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 La visión está lista para el partido que promete ser un evento memorable El Max está en sintonía Viva la emoción del deporte El reloj está por marcar nuestra cita de todos los días Y el lunes a viernes a las 12 con 20 A las 0 horas con 30 minutos El Super Deportivo por la Red 1 ¡Bravo! Bueno, aquí vamos a cantar un Happy Birthday colectivo para los cuatro cumpleaños Así que, Happy Birthday to you, Happy Birthday to you Happy Birthday, cumpleaños, Happy Birthday to you ¡Aplausos para los cumpleaños! Años, 14 años Aquí, acá con la micrófona A ver, 14 ¿Y su nombre? Sharon Sharon, 14 años Acá, está cumpliendo 4 años y su nombre es Naire Naire ¿Cuántos años tiene? 6 6 años ¿Y su nombre? Aptiel ¿Aptiel? Y acá, se me hace que está cumpliendo 15 Sí ¡15! ¡15 años! Baila el Vals con el Príncipe Encantador ¡Tiempo de Vals! ¡Tiempo para bailar! ¡Eh! ¡Qué huevo! Huevo para los cumpleaños Así que no hayan mirado ¡Saltó! Los huevos Los cuatro van a recibir un huevo ¡O sea, mal! ¡Pelo, no! ¡Era! ¡Eso! ¡Eh! ¡Eso es un pelo tan largo! ¡Qué largo! Oye, hablando de pelos largos Mañana nos visita alguien de pelos muy, muy largos ¡Eso! Alguien que estuvo recientemente de gira por Estados Unidos Y si no me equivoco, también por Costa Rica ¡Bolivianismo! ¡Bolivianismo! Pidieron para el experto Porque mañana creo que vamos a tener experto también Así que, atención Porque mañana va a ser un programa también imperdible ¿No? ¡Eso es! Aquí quiero mandar saludos, mi amiga Está desesperada El micrófono es el blanco Un ratito, un ratito de nuevo Un ratito, un ratito El blanco No, te espero un ratito, un ratito ¡Micrófono blanco! Un ratito, un ratito ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿El micrófono? A ver, mi amiga ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Te cuesta nerviosa? ¡Tanto nos costó habilitar el micrófono blanco! ¡Me se olvidó el nombre! ¡Paola! 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 ¡Y Pamela! ¡Pamela! ¡Estoy cargando con Pamela! Las dos tienen canción Todos tienen canción Bueno, ahora sí agradecer a este hermoso público por haber venido Y a los compañeros por haber decidido venir en su día a compartirlo con nosotros Gracias a la producción también que hace posible este programa ¡Allá está la FAQ número uno! ¡Y ahí está el estrenito! ¡Venga la FAQ! ¡Venga FAQ número uno! ¡Venga FAQ número uno! ¡Esto! ¡Oye! 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 Fernando Canido y a Luis Chávez ¡Oye! Y a mi Gabo que vino hoy A Gabo también Pero informe deportivo de último momento acá en el programa Quiero anunciar que Blumin está en definición de penales en este momento ¡Así que todos los Bluministas! ¡Están ahí! ¡Están ahí pendientes y está ganando ¡Así que va ganando Blumin x1! ¡Lumin! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Ánimo! ¡Ánimo a Ngués X2 como se puede! ¡Lumin, bi! ¡Lumin, bi! ¡Lumin! ¡Lumin! ¡Lumin, bi! Y el equipo contrario acaba de perder un penal en este preciso segundo ¡Ay! ¡Suerte! Sí, vamos, Blumi, vamos. Está ahí, ahí de pasar a la próxima fase. Así que crucemos los dedos porque podría ser de verdad muy importante por el país. Bueno, llegamos ahora sí al final. ¿Me mantienen al tanto? ¿Cómo andan los penales? Aquí con la fan número uno, esperá, ¿cuál es su nombre? ¿Señorita? ¡Valentina! Muchas gracias, Valentina. Yo me estaba ganando 2-0 a penales. Eso, Valentina. Ahora sí nos vamos despidiendo, chicos. Y un saludo para Leito también. Leito Nakamura, el hijo de Naka. Está enfermito. Ánimo, ánimo, Leito. Te queremos, Leito. También a la gente del hospital le pedimos que por favor lo cuide muy bien, lo mime. Y bueno, a ver si nos damos una vueltita por ahí. Será hasta mañana, 5 y media, para gritar con más fuerza. ¡Vivote! ¡Chau, Bolivia! ¡Chau, Bolivia! Bigote llegó con el auspicio de Fanta, lo sabe.